He despreciado muchas tardes, literalmente, mi vida. Asumía con algún cierto tipo de toros en algunas plazas que podía suceder lo peor. Yo indudablemente no fui consciente del drama que supone para un hombre con 32 años, con cinco hijos a su cargo, que éramos cinco leoncitos, que nos comíamos a mi padre y a mi madre por los pies, sin recursos económicos. Mi madre, creo que tenía 29 años, sin recursos, sin posibilidades de tirar hacia adelante, imposibilitado para ejercer la profesión por la que había nacido y en la que estaba funcionando bastante bien. Yo tenía la colocación de varias figuras para el año siguiente. No lo viví como tal. Un hombre le amputan una pierna, la pierna izquierda, con 32 años, como te digo, con esas mochilas a sus espaldas y sin recursos. No lo viví como la tragedia que fue. Lo viví como, bueno, mi padre había sufrido un percance, ya no podía volver a torear. Y de hecho, eso fue lo primero que me animó a mí a querer ser torero, porque decía que yo quería imitar a mi padre y que le quería comprar una pata de oro. Y eso fue lo primero que a mí me animó, porque dije, bueno, como ahora mi padre, imagínate el pensamiento de un niño, y dije, como ahora mi padre no puede torear, pues ahora yo tengo que, el torero tengo que ser yo, ¿no? La verdad que mi padre saboreó poco las mieles del triunfo y del éxito y sí que le tocó la parte más dura, ¿no? Y que de repente un hijo, pues, decida de manera ya fehaciente y seria iniciar los pasos en esta profesión, que para mí es la más dura de todas, pues obviamente yo no tengo hijos, pero entiendo que no debió ser fácil asimilar, ¿no? Y luego, pues bueno, yo también he sido un torero muy castigado por los toros y mi padre fundamentalmente lo ha sufrido en sus carnes como pocos y imagino que habrá sido muy duro para él. Uno de los motivos por los que tengo 38 coronadas en mi cuerpo es porque asumía el compromiso. Obviamente, lo podía haber asumido mucho más de lo que lo hice, por supuesto, pero yo en los días claves asumía que había días en los que he despreciado muchas tardes literalmente mi vida. Yo asumía con algún cierto tipo de toros en algunas plazas pues que podía suceder lo peor. Nunca sale uno del hotel pensando que te va a matar un toro o que vas a sufrir un percance, porque si no, no habría ser humano que fuera capaz de montarse en un coche de cuadrillas, pero sí que en un momento dado que cuando ese toro te dibuja una línea imaginaria roja, pues hay toreros que la pasan y hay toreros que no la pasan. Y cuando pasas esa línea, pues sucede el milagro del triunfo, del éxito o del fracaso, o en la gran mayoría de casos del percance de la coronada. Yo cuando tomo la alternativa, me toca nada menos que competir con Manzanares Padre, con Espartaco, con Ponce, con Gesulín, con Litri, con José Lito, con José Tomás, con Juli, con Rivera Ordoñez, que era un perro de presa, con Caballero, con el Tato, con Liria. Es que en el cartel en el que te colocarán, pues Ponce se arrincó, me dejaré muchos, que han sido verdaderos figurones del toreo, de verdad. Y joder, Orteacano. Y joder, es que miraras a donde miraras, si mirabas al más veterano, era un perro de presa y si mirabas al que, normalmente yo era el último, al que estaba a mi derecha, pues era un figurón del toreo. Entonces, joder, me tocó competir con los mejores. Y con los mejores yo creo que de la historia del toreo. La primera vez que saludé, por ejemplo, a José Lito, en un patio de caballos, no saludé a un amigo. Saludé a un tío que me dio la mano y no vi reciprocidad, como se diga, afectiva, ¿no? Recuerdo que Rivera Ordoñez en San Sebastián me dijo, no se te ocurra hacerle un kit a mis toros, ¿eh? Así, pero mirándote como te miraba el maestro Rivera, ¿no? Por supuesto le hice los dos, los dos kits. Y ahí me le gané, ahí me le gané como compañero y como amigo. Recuerdo que Espartaco te radiografiaba, ¿no? José Lito, no te digo, José Tomás era imperturbable. No te daban esa proximidad del más jovencito, ven que te voy a enseñar de qué va esto, no, no, no. Aprendías a base de respeto, de admiración, pero de una lejanía que era, o sea, esa cercanía no la podías invadir, ¿no? Y ahora lo estoy contando y se me pone la piel de gallina, ¿no? Yo recuerdo al Tato, a Liria, que eran de verdad animales. Pero animales de presa, ¿no? Y luego eso sí, había una admiración y un respeto. Y esto sí que lo digo de verdad con orgullo, como he conocido pocas etapas, ¿eh? He conocido esa rivalidad en un patio de caballos y alguna vez nos hemos dicho más de una cosa, en un patio de caballos, no bonita, entre toreros, pero luego había una admiración y un respeto bárbaro, ¿no? Y eso era lo bonito, porque yo recuerdo unos años que toré mucho con el maestro José Tomás y con el maestro José Lito, que torébamos un día así, al día siguiente también, íbamos de feria en feria por toda España y Francia, y yo recuerdo que decía, joder, mañana otra vez con estos dos. Y para mí lo duro ya no era el toro. O sea, yo iba a Bilbao, el pedazo de toro que salía en Bilbao, para mí lo duro era rivalizar con ellos, ¿no? Porque sabías que no había tregua y que uno iba por delante complicado, pero el que iba por detrás o el que iba en medio era casi peor, ¿no? Entonces eso, a mí eso a veces me llegó a superar, me llegó a superar de decir, joder, es que... Y por eso son quien son y han sido lo que han sido y algunos sigue siendo lo que es porque no bajan el pistón nunca y no te dejan acercarte a ellos nunca. Como tal de decir, joder, hoy me han derrumbado, no, pero sí sufrir en mis carnes el que, como te he dicho antes, el que me radiografiara un torero de arriba o abajo y me dijera, hoy te vas a enterar, lo he vivido muchas tardes, muchas tardes. Y eso a un niño con 18 años, 19, que yo tomé la alternativa, pues te hiela la sangre. Bueno, estás ahora en el patio caballos al lado de un hombre ya curtido en mil batallas y te mira de arriba abajo y no te dice buenas tardes, sino que te marca como el toro una línea, pues eso ya te ganan la batalla desde el principio. Yo me tuve que ir de mi profesión por salud y no me fui porque quise. Entonces, y me fui en un momento de madurez plena, de conocimiento y me queda, no la espina, porque me dio capacidad de sobra para matar un toro o una corrida, pero me fui con esa cosa de que no me fui cuando yo quise, gracias a Dios no me echaron, porque los toreros se van o bien cuando quieren o cuando les echan. Y yo creo que todavía no he cuajado el toro de mi vida. He tenido grandes tardes, un toro del Cortijillo en Madrid, un toro de Gavira también en Madrid, un toro de Juan Pedro en Sevilla, muchos toros en muchas provincias que pensé, si ese toro lo cuajo en Madrid, me compré dos fincas. Pero todavía me queda en el campo, sí que he toreado toros que ni de salón, pero me queda torear el toro de mi vida vestido de luces en una plaza. ¿Cuándo? Pues no sé si lo podré volver a conseguir. Yo me levanto todos los días pensando que algún día podré volver a reaparecer, todos los días. Y me acuesto pensando en toros y durante el día, las 10-12 horas que estoy deambulando por la calle, estoy pensando en vestirme otra vez de blanco y plata, en volver a hacer el paseillo en las ferias en las que estaba, volver a América, a la América que yo conocí, que desgraciadamente ya cada vez tenemos menos. Pero soy consciente que ahora hay chavales, gente joven que vive por y para el toro como yo lo hice hace muchos años y creo que es un momento. Es un momento y creo que ya no hay hueco para eso. y creo que ya no hay hueco para eso. Gracias. Gracias.